¡Hola, guaycoquito! ¡Ole, qué más! ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien, oiga. ¡Qué bueno! ¿Qué más? ¿Cambiarás ese tapabocas de usted? Uy, usted solo criticando nomás, ¿no? Haga como yo, vea. ¡Ay, qué pasó! Yo tengo, vea, tapabocas pa' almorzar. ¡Uy, qué bien! Tapabocas pa' bañarme. ¡Ay! Y así para andar normalmente tengo este. ¡Sí, para salir! ¡Ah, qué es! Pero bueno, 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 pues usted tiene plata, yo lo voy a decir. ¡Claro! Bueno, cuando tiene plata se da ciertos lujos. ¡Claro! Yo por eso ahora voy a tener muchísima plata, vea, porque me acabé de inventar mi cedular pastuso. ¡Esa es una tabla! ¿Cuál tabla? ¡Respeta, envidioso! ¡Un celular todavía! ¡Es un cedular, vea, pastuso! A ver, ven, a ver, ¿y qué hace ese celular? ¡Uy, vea, este cedular, por ejemplo, vea! ¡Bomito está! ¡Sí! ¡Ajá! Sí, ¿quieres saber qué marca es? A ver, ¿ese qué marca es? A ver, muestre, muestre. Este es iPad, vea, iPad. ¿Así ve? ¿Por la papa? ¡Claro! Para que vean, a ver qué acá se da la papa. ¡Qué buenísimo! ¡Uy, ese celular, ve! ¡Dolor rosado! ¿Usted se estará cambiando de equipo o qué? ¡No, caballo! Pues, ¿no ve que es un celular gay? ¿Gay? ¡Sí! ¿Y por qué? Vea, porque mire, tiene la antenita, vea. ¡Ah! ¡Claro! ¡Con razón! Con razón, con razón. Es más, vea, yo me acabé de hacer este invento bien buensísimo, por ejemplo, si usted quiere llamar, ¿sabe cómo hace? Ajá. Así, vea. Coge, pone la manita y llama. Dice, venga, 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 venga. A ver, otra vez, a ver, a ver, para llamar. ¡Venga, venga, venga, venga! Ahí nos llama, oiga. Vea, por ejemplo, si usted quiere navegar, con este, vea, usted llega y navega, vea, con este, vea. Con este barquito, vea, sí, es el barquito para navegar. Dios te pague, muchas gracias, oiga. ¡Qué inteligencia la suya! Sí, oiga. Vea, por ejemplo, si usted quiere enviar mensajes de texto, ¿quiere enviar mensajes de texto? Vea, pues envía al mensajero, vea. Vea, envía al mensajero, vea. ¡Uy, qué lindo! Y este es bien arriadísimo, que va el mensajero a dejarle el mensaje. Usted debe haber llevado arte inventándose ese, ¿no? Sí, oiga, hijo de puchica, vea. Este, por ejemplo, vea, si se le caen las llamadas, sí, vea, por ejemplo, vea, si se le caen las llamadas o se le cae el celular, vea, este tiene la pomadita para los golpes, vea. ¡Ey, sí, oiga, hijo de puchica, no, yo soy bien inteligente, vea! ¿Qué más tiene, paisaje? Y si de pronto se le cortan las llamadas, ¿no? Vea, este tiene las curitas, vea. Sí, para que se le corten las llamadas. ¡Uy, no, que tiene de todas, ya! ¡Uy, puchica, yo soy bien inteligente, vea! ¡Uy, sí, tiene de todas! Por ejemplo, vea, si a este, si usted quiere cortar las llamadas a propósito, pues facilito, vea, coge y las corta, vea. ¿Cómo le parece, oiga? ¡Uy, bien, ahí a la corta! Sí, oiga, por ejemplo, si a este le entra un virus, vea, yo le tengo el antivirus, vea. ¡Ah! Y ese viene con todo. Sí, vea, viene con todo, estos son todos los servicios, vea. Vea, así, vea. ¡Bueno, bueno, bueno está! Oiga, sí. ¿Qué más tiene? Por ejemplo, para, por ejemplo, para las notas, ¿no? Y toda esa cuestión, vea, este tiene su cartillita, vea, de notas, vea. ¡Ah, notas de voz! Sí, de noticas, vea, mensajes de texto, vea. ¡No, qué bonito! Es que los mensajes de texto tienen que ser así, vea. ¿Sí o no? ¡Bien, bien, sí! Espera, no, ¿qué más le muestro, vea, con este? ¡Es completo, oiga! Este, por ejemplo, cuando usted ya llega... Cuando quiero eliminar, a ver. Para eliminar, para eliminar, vea, a mover a papelera, vea. ¡Uy! Diga y mueve a papelera, vea, así. No, su celular está completazo. Fue básica, completazo. Ni los chinos lo han hecho así como lo ha hecho usted. Yo soy bien inteligente, no vaya a creer, vea. Por ejemplo, si usted quiere buscar mis documentos, vea, por ejemplo, llega y abre aquí, ¿no? Y busca mis documentos, vea. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo lo voy a patentar, este, yo, oiga. Vea, y cuando uno, por ejemplo, está llamando, y ahí mismito le trae otra llamada. ¡Ah, la llamada es en espera! ¡Ajá! ¡Ah, no, ese es facilito, vea! Este tiene su propia sala, vea, para llamadas en espera, vea. ¡Qué bien, la paisana! Sí, para que usted se siente a esperar, oiga, mientras, mientras espera la llamadita, oiga, paisano. Ese ha sido bien inteligente. Sí, oiga. Oiga, y, por ejemplo, eso, y uno donde encuentra así las llamadas perdidas, las llamadas... ¿Y no las puede encontrar? Y no las puede encontrar. No, pues facilito, vea. Usted llega y llama a la policía, vea, y el policía le encuentra las llamadas perdidas, oiga. ¿Qué le parece? ¡Excelente, paisano! Nosotros los pastos somos bien inteligentes, no vaya a creer, oiga. Sí, no, se inventa, eso está buenísimo. Ajá. ¡Ay, qué bonito! ¿Sabe qué le falta? ¿Qué? Tapabocas. ¡Ay, verdad! Vea, y juega. Un chica, para que no le entre el virus. Ajá. Ecuador tiene talento. Oiga, ¿y por qué Ecuador y no Colombia? Porque de parte de Colombia queríamos mandarle un saludo a Toditica, esa gente linda ecuatoriana. Ajá. Sí, que superaron la crisis del coronavirus. Entonces, Ecuador tiene talento, ¿sí o no? ¡Uy! ¿Qué le pareció? Uy, está bien bonito. Sí, oiga, Dios me le pague. Entonces vaya a anotarlo, ¿para qué no se lo roben? Y Dios le pague. Para registrarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego, ¿no? Hasta luego, chao. Hasta luego.